Para nosotros, las recuperaciones de tierra no solamente se trata de extensiones de tierra, sino, más allá de eso, pues, es volver, volver a nuestro pasado, volver a nuestros orígenes, es recuperar nuestra identidad, porque a raíz de toda la situación que habíamos perdido, las tierras, también perdimos nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra historia, todo lo que es y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, la relación que hay entre la tierra y nosotros como población indígena. La tierra es nuestra madre, nosotros en la cultura, nosotros somos semillas, y por eso nosotros siempre tenemos ese respeto, ese trato con la madre tierra. Siempre dicen, ¿verdad?, que para qué nosotros queremos tierra, si nosotros no trabajamos, si somos vagos y que dejamos esto llenarse de monte, pues nuestra visión es distinta, no es como la de una persona no indígena, que lo único que piensa muchas veces es en dinero, es destruir, en cambio nosotros, más allá de eso, es conservar, es cuidar, es proteger y tener esa relación con la tierra, ¿verdad? Una vez que nosotros recuperamos estas fincas que actualmente han sido quemadas, nosotros lo que hacemos es, lo dejamos, que ellas se vuelvan nuevamente a regenerar, porque estas fincas fueron usadas ganaderas, entonces que vuelvan nuevamente a hacer bosques y que haya más espacio para que los animales puedan regresar nuevamente y al verse quemado, pues, y también hay muchos trabajos de regeneración de suelo y todo, que nos ha afectado mucho porque, pues, al quemarse no nos dan esa posibilidad de poder nuevamente sanar, sanar, pues, estas tierras que están muy, 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 muy maltratadas. ¡Gracias!